En el marco del proyecto de agua presidencial que desarrolla el gobierno bolivariano de Freites, con el aporte e impulso del presidente obrero Nicolás Maduro, obreros de la estatal Hidrocaribe efectuaron la limpieza del tanque sedimentador perteneciente a la planta de tratamiento de aguas blancas situada en la ciudad de Cantaura, logrando retirar impurezas y restos de limo en las paredes de la estructura. Nos encontramos acá en la planta de tratamiento de agua que surte a la ciudad de Cantaura, nos encontramos acá vía Campo Mata. También quiero felicitar a todas las mujeres de Venezuela, a todas las mujeres del mundo, en especial a la mujer cantaurense. En esta parada la gente y los compañeros de Hidrocaribe le hicieron un mantenimiento, y bueno, ahorita se encuentra el tanque muy limpio, aprovecharon y desinfectaron todas las paredes del limo que siempre se hace, a pesar de que, bueno, se le inyecta gas cloro y se potabiliza, siempre hay residuos de sedimento, porque ese es un tanque que decanta el agua, un tanque que, bueno, limpia el agua que va a la ciudad de Cantaura. Un equipo de trabajo encabezado por la Dirección de Ingeniería Municipal, adelanta labores para mejorar el suministro del vital líquido en la capital freitiana, gracias al esfuerzo de la gestión local, se ha ido avanzando en la conexión del tramo de 4 kilómetros de tubería, que eran enlazados con el tanque sedimentador. A pesar de que el tanque estaba vacío, ¿verdad?, no se ha parado el bombeo de agua hacia el pueblo de Cantaura, porque conjuntamente con Hidrocaribe se hicieron las maniobras que habían que hacer para no dejar al pueblo sin agua en los dos días que tenemos de mantenimiento del tanque y la conexión final de las tuberías al dosificador. Por lo tanto, el pueblo de Cantaura ha gozado en todo momento del vital líquido llevado desde aquí de la planta de potabilización. Al igual que Chubo, bueno, enviamos desde aquí un saludo a todas las mujeres de Venezuela, especialmente a las de Freitas, por conmemorarse hoy un aniversario más del Día Internacional de las Mujeres. El alcalde revolucionario Daniel Aro Méndez continúa dando el empuje necesario para efectuar obras como el proyecto de agua presidencial, que se encuentra en su fase final. De esta manera, la calidad de vida de los freitianos se verá incrementada para contribuir a la consolidación de una patria indestructible. Gracias. Gracias. Gracias.